Muy bien mi gente del canal, me ha llegado esta Elti de 42 octis gana, modelo 42 LM5706, el cual posee la típica falla de los leds en corte, he hecho la medicina correspondiente, me he dado cuenta de que existe una franja de los leds en corte circuito, vamos a mostrarle cual es, aquí tenemos la entrada de voltaje, he detectado que este par esta en corte circuito, este par a la derecha, el par a la izquierda esta bien, prende normalmente, pero este par prende intermitentemente, es que si, voy a pasar a desarmar, y así mostrarle las luces, ya estamos desarmando, es un trabajo riesgoso, pero realmente hay que hacerlo, muy bien mi gente del canal, ya hemos desarmado, una cosa si les digo que este es riesgoso, cuando ya se nota de pantalla grande, es riesgoso, por un poco y se me quiebra, por un poco y me la nota, pero no me he salvado todavía porque no he terminado, vamos a proceder a identificar las tiras malas y reemplazarlas, ya está, 1, 2, 3, 4, 5 regletas, tenemos 5 regletas, vamos a identificar, muy bien mi gente del canal, podemos observar que tengo conectado, a mi probador de regletas leds, el cual hice yo, caseramente, tengo una línea conectada, y esa línea simplemente me prende, 2 regletas, de 5, procedemos a pulsar, el botón, y podemos ver, que enciende, de 5 a 2, es decir, el otro lado que no he conectado, es el que está en corto, pero procederé, a prenderlo individualmente, y así darme cuenta, cual es la regleta que está en corto, y así, reemplazarlo. Muy bien mi gente del canal, si pueden notar, este led, está en mal estado, cuando lo conecto al probador, tarda en encender, y este otro no enciende, es decir, que tengo la falla, en ambos leds, es ahí donde tengo la falla, es decir, que si lo reemplazo, puedo decir que ya solucione el problema. Haremos la prueba, para que así puedan notar. Si pueden notar mi gente, trataré de hacerlo con una mano, ya que tengo una mano con el probador, y mi probador, es switchable, tengo que presionar el switch, para así cuidarme, presiono, si pueden notar, prende, normal. Pueden notar dos leds, pero está prendida la regleta entera. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Presión. Pueden notar, que prende, pero hay un led, que tarda en prender, que es aquel, si pueden notar, está apagado, de repente prendió, este está mal. Vamos con el otro lado. Procederemos mi gente, para mostrar, la otra regleta que no prende. Concharemos, y pueden notar, prenden todas las otras, menos es led. Pueden notar, que no prende, es decir, que está variado, es el otro que yo marqué. Voy a proceder a reemplazar, y darle solución. Muy bien mi gente del canal, no podía hacer, esta reparación, sin antes saber, de cuantos voltios son cada leds. Si pueden notar, tengo conectado el multímetro, al rodador de regleta. Puedo presionar, para que así puedan apreciar, de cuanto voltios es el led. Presiono, el led prende, si pueden notar, tengo 3.2 voltios. Vamos a acercarlo, para que puedan apreciar mejor. Presiono, prende el led, 3.2 voltios. Es decir, que puedo reemplazarlo, por led, de 3 voltios. Ya si puedo decir, que voy a dar una solución correcta. Luego de eso, procederé, a reducir el voltaje, manualmente, de las regletas leds. Muy bien mi gente del canal, ya he reemplazado, los que estaban quemados. Si bien pueden notar, lo he fijado por arriba. Estos son, a 3 voltios. Y los originales son a 3.3 voltios. Es decir, que una vez yo reducó el voltaje, las regletas leds, trabajaran normales. Haré la prueba, para que lo puedan notar, los leds que no prendían, que eran los del centro. Si bien pueden notar, ya los del centro están prendiendo, porque ya están restaurados. Ahora bien, vamos a proceder a prenderlo todo, con el voltaje del sistema. O sea, el voltaje que él trae. Y entonces si, hacer la reducción del voltaje de las regletas. Muy bien mi gente del canal, estas son las resistencias las cuales voy a manipular. Muy bien, ya le quite 12, le quite de 12 más. El homiaje de este banco de resistencia, por lo general este 2.2 ohmio, 2.3. Pero, si yo reduzo el banco de esa resistencia, el homiaje aumenta. Es decir, que mientras más homiaje, hay menos voltaje para las regletas leds. Ya le quite una línea del banco, le quitaré otra línea para que se quede con 2. Si bien pueden notar mi gente, ya tengo 4.5 ohmio. 4.5. He reducido el banco a la mitad. Esta es una LG de 40 pulgadas. Tengo 4.5 ohmio. Ahorita le doy los cálculos para decirle a cuántos voltios están trabajando cada leds. Muy bien mi gente del canal, hemos reducido el voltaje de la regleta. Si averbamos, tengamos aquí 150 voltios. Es decir, yo tengo 5 tiras de leds, con 10 leds cada uno. Si dividimos, dentro del voltaje, el 350 no da a 3 voltios. Es decir, que ya los leds no están forzados. Creo que trabajarán correctamente. Haremos la prueba a ver cómo queda la imagen. Ya hicimos una mujer por keeping el médico. Es decir, mira, ya está. Tendremos un borde de fondo. Si va a ver cómo queda la imagen. Y ya está, bueno, ya está. ¡Tendremos un bordeón. Tendremos el banco. Muy bien mi gente del canal, ya hemos estabilizado la TV, si bien pueden notar, es esta, ya tenemos imagen, tenemos buena iluminación, es una TV Smart TV, si bien pueden notar, esto es un nuevo video mas de Electronica Mario Tutoriales, les invito a suscribir a mi canal, compartan mi video y denle like, asi mi canal de seguro seguirá creciendo. Mario Electronica Tutoriales, reemplazo de regleta LED averiada y reducción de voltaje de LED.